Para no estar ahí, insistimos porque tenemos un amor hacia esa carrera. Si no fuera nuestro sueño, nuestra vocación, no estuviéramos ahí. Son 160 que entran a la DAG, 160 que la mayoría son por palanca, son por padrinos que nos ayudan. Y le aseguro que si todos nosotros entramos, dentro de dos años o tres años, el grupo o la cantidad de alumnos se regula porque todos esos se van, porque saben que no es lo que quieren. Nosotros aquí nos matamos.